Resumen informativo del 26 Ayuntamiento de San Luis Río, Colorado. Autoridades municipales presenciaron el concurso de escoltas con participantes de contingentes de diferentes centros educativos. Esto fue el lunes 17 de febrero. Y para intercambiar ideas con futbolistas y asistentes al centro deportivo, el musical, el alcalde Leonardo Guillén Medina hizo una visita a ese lugar. Con el mismo apoyo que estamos ahorita logrando, con los órdenes de gobierno y con los diputados, y el trabajo interno y la aportación de la comunidad, vienen más espacios deportivos. Vienen otros campos de pasto sintético que estamos ahí impulsando. Ojalá pronto les podamos decir ya de manera concreta fechas de inicio y conclusión de estos trabajos. Es un gran orgullo para mí, para mi familia, para todos los que participaron en el musical, que era el equipo de MAPA y que todavía seguimos participando. Que lo miren como un sueño hecho realidad. Porque ese sueño era de mi padre para que la gente trajera a sus familias y practicaran ese deporte. Y que esto ya es ganancia. Los juegos para los niños, todo eso es una bendición. ¿Por qué? Porque podemos traer a nuestras familias. No nomás, no salen gollitas, ¿sabes qué? Yo voy a jugar, vieja, y ya. O sea, traer a nuestros hijos, ¿sabes qué? Irán, pues ve disfruta de los jueguitos, ve, mírame a jugar. No sé qué te pongan, platicamos un ratito. O sea, el chiste que sea algo familiar y que lo recibamos así. Y muchas gracias, le damos las gracias en nombre de todos. Y fue precisamente el miércoles 19 de febrero cuando se llevó a cabo el Día del Ejército Mexicano. El alcalde Leonardo Guillén Medina asistió al campo militar Las Adelitas para participar en las celebraciones. Además, ese mismo miércoles se realizó una edición más del programa comunitario Ayuntamiento en Tu Colonia. Esta vez los beneficiarios fueron los habitantes del sector de la Avenida Juárez y la Calle 20. Y fue el jueves 20 de febrero cuando se realizó el Foro Fronterizo para el Desarrollo Regional con la participación de autoridades del sur de Arizona, Baja California y el noroeste de Sonora, siendo San Luis Río, Colorado el anfitrión. Los participantes coincidieron en señalar la importancia de trabajar en forma coordinada para el desarrollo de la región. Pues es el hecho de querer trabajar en equipo, de querer fortalecer todas las ventajas competitivas que tenemos en esta zona. El hecho de provocar con este esfuerzo y el trabajo coordinado de todos, mayor prosperidad, mayor desarrollo para nuestros habitantes, que eso se trata de estas reuniones. De manera concreta, eso es lo que buscamos, cómo nuestros habitantes de toda esta comunidad puedan vivir mejor. Los asistentes al Foro Fronterizo para el Desarrollo Regional realizaron un recorrido por la exposición de negocios montada para la ocasión en la explanada del Parque Benito Juárez. Además, presenciaron un programa artístico musical. ¡Eso ha explosido de este mundo! ¡Aplausos! ¡Ya nos bajamos todos! ¡Buenos grados! ¡Buenos grados! ¡Buenos grados! Y dice que podemos hacer esos carriles, pues podemos celebrar que un poco ya tenemos las 24 horas, así que gracias a los participantes. Gracias Luis.